Muy buenas a todos, yo soy Carlos de Frecaria y estoy aquí para traerles un nuevo video para el canal que, como ya lo vieron en el título de la miniatura, vamos a hablar sobre eso de la pantalla ya se han confirmado las cartas que nos va a dar el nuevo personaje que a día de hoy me pregunto quién será bueno, ya sabemos que son cartas altergaze de la Ghost Girl y ella nos trae la UR Altergaze Hextia y la SR Altergaze Manifestation me quise esperar a hacer este video para poder tener las cartas confirmadas y a partir de ahí traerles más información sobre el arquetipo desde las lunas que no veíamos cartas tan buenas, también las de Speedroid fueron buenas sin exagerar, tranquilamente estas cartas pudieron estar en caja y que las tengamos gratis es algo muy bueno ya van a ver el por qué pero bueno, en este video, en este, digamos, recopilatorio del arquetipo Altergaze voy a hablar un par de cosas concretamente primero, las cartas confirmadas luego, las cartas que ya tenemos in-game y terminaremos con cartas que podrían o no llegar a salir no hay ninguna confirmación de que las cartas fuesen o no a salir este video es meramente con el propósito de entretener y más que todo, informar, diría yo yo te digo qué hacen las cartas cuál es el planteamiento o estilo de juego que tiene el arquetipo y a partir de ahí puedes sacar una conclusión sobre si te gusta la estrategia o cómo se va a jugar el deck y de hecho, las cartas que están confirmadas repito, Altergaze Hextia y Altergaze Manifestation son estas de acá primero, Altergaze Hextia es un Link 2 de Fuego Spellcaster que se hace con dos Altergaze gana ataque igual al ataque original de cada Altergaze al que apunte cuando una mágica o trampa o efecto es activada efecto rápido tú puedes tributar un Altergaze al que esta carta apunte niega la activación y si lo haces, destruye esa carta me acaba de asustar mi gato pero bueno quiero hacer un pequeño énfasis en eso no de lo del gato sino en lo que acabamos de leer en lo que acabamos de entender hay un punto ahí que se para y ese punto es importante ya que no es una vez por turno la negación, claro está la otra parte del efecto si lo es si esta carta es enviada del campo al cementerio tú puedes añadir un Altergaze card no dice monstruo, mágica o trampa dice carta Altergaze puede ser lo que te gustes del deck a la mano tú solo puedes ocupar ese efecto, este efecto de Hextia una vez por turno eso quiere decir que si somos capaces de colocar otro Altergaze a donde apunte la flecha vamos a poder negar nuevamente una mágica o trampa o efecto activada haciendo claro el tributo de un Altergaze y siempre ganará el ataque del monstruo que esté apuntando luego del corte de la invasión de mi gato ya ves problemas de gato naranja tenemos la trampa Altergaze Manifestation es una trampa normal la cual nos dice selecciona un Altergaze en tu cementerio invócalo en ataque de manera especial y si lo haces equipale esta carta cuando esta carta deje el campo destruye ese monstruo tú puedes remover esta carta del cementerio entonces selecciona un Altergaze trampa en tu cementerio añádelo a la mano tú solo puedes ocupar el efecto de Manifestation una vez por turno cuál es la gracia de esta trampa revivir al monstruo que hayamos tributado o alguno aquello que nos vaya a servir para volver a negar la idea de este deck es ejercer control y ese control que ejercemos tenemos que hacerlo digamos que con un costo elevado tributando nuestros Altergaze ese costo sí la verdad que puede llegar a ser bastante costoso nunca mejor dicho caro difícil de asumir porque el perder un monstruo implica que se le baje el ataque a Hextia Hextia y puede significar alguna situación en la cual quedemos en desventaja por batalla aún con todo eso revivir y tener ese control sobre lo que vaya a ser el rival nos va a dar algo de ventaja ya que a nosotros es oye niego activo trampa niego otra vez así que vamos armando la jugada a partir de aquí y seguimos con las que ya tenemos en el juego y de hecho la mejor carta que tenemos en el juego pero de lejos es Altergeist Marioneter es Luz 4 Spellcaster cuando es normal setea una trampa Altergeist directamente desde el deck en la zona mágica y trampas tú puedes seleccionar un Altergeist card que tú controles y un Altergeist en tu cementerio envía esa carta del campo al cementerio y si lo haces invoca especial al otro monstruo desde el cementerio tú solo puedes ocupar el efecto de Altergeist Marioneter una vez por turno ok ahí nos hacemos la idea de que Marioneter primero tiene que ser la normal el summon si la invocamos especial no vamos a ganar ese efecto de setear una carta pero si la bajamos normal implica que Manifestation puede estar en el campo y eso setearla directamente puede servir para revivirla ella misma en el caso que la hayamos tributado como costo para Hextia pero eso son tres cartas seguimos viendo otras que ya tenemos bueno no miremos tanto la verdad es que el sincron no es el mejor del mundo se ha usado tan poco que es tan triste de hecho es de esos arquetipos que tienen una carta en el extra de como timelord y no la usan nunca Altergeist Dragvirion es tuner que se hace con uno más no tuner de nivel 6 oscuridad spellcaster cuando el oponente invoca de manera especial monstruo perdón uno que invocó de manera especial declaró un ataque tú puedes regresar un Altergeist monstruo que tú controles en la mano niega el ataque y si lo haces y si esta carta fue tributada perdón y enviada al cementerio tú puedes invocar de manera especial esta carta tú solo puedes ocupar cada efecto de Dragvirion una vez por turno no te preocupes por esta carta porque difícilmente se usa va a uno o a ninguno mayormente va a ninguno de hecho puedes ver que la última vez que se ha usado no es ni siquiera algo relacionado a su arquetipo luego la otra carta que ya tenemos es el Tuner Altergeist es Altergeist Fifi Nelag Spellcaster Oscuridad nivel 2 cuando mira esto perdón no es ni cuando los monstruos que el oponente controle no pueden seleccionar altergeist que tú controles para ataques excepto a este además el oponente no puede seleccionar altergeist con efectos de cartas excepto a este tiene 0 de ataques 1000 de defensa no entiendo por qué quisieras que un Tuner estuviera protegiéndote cuando su uso debería ser servir para Synchro y ni él ni el Synchro se van a terminar utilizando quizás pero bueno es más que todo para que los conozcas ahora vamos con Altergeist Camouflage esta es una trampa que ya tenemos en el juego sale en Witch Sorcery y en la selección seleccionas un Altergeist que tú controles le equipas esta carta tu oponente no puede seleccionarlo para ataques pero no previene que te ataquen directamente eso puede ser bueno o malo dependiendo a quién le preguntes niega el monstruo oponente que activa seleccionando al monstruo equipado si un Altergeist carta o cartas fueran a ser destruidos por batalla por efecto tú puedes remover esta carta de tu cementerio en su lugar no es la mejor carta la verdad por no decir que al final quizás ni se acabe usando iría a uno o a ninguno esta silla es un poco mejor Altergeist Emulatif o Emulatelf es una trampa continua la cual se invoca de manera especial como un monstruo de efecto spellcaster luz nivel 4 1004 1008 se sigue tratando como una trampa si es invocado de esta manera mientras está en la zona de monstruos las otras trampas Altergeist no pueden ser destruidos por efectos de cartas y ningún jugador puede seleccionarlas con efectos de cartas si está bien pero no es que sea las mejores la verdad de las opciones ahora mismo da para pensar y no se puede hacer mucho y ahora vamos a hablar sobre cartas que podrían llegar ya sea de subida de nivel por caja pero vamos a decir subida de nivel o por cualquier otro motivo Altergeist Kunkeri es nivel 5 Spellgaster Tierra cuando un monstruo del oponente declara un ataque si tú controlas un Altergeist card tú puedes invocar especial esta carta de la mano y si lo haces niega el ataque si esta carta es invocable de manera especial tú puedes seleccionar una carta boca arriba que el oponente controle niega los efectos hasta bueno niega los efectos mientras este monstruo esté boca arriba en el campo tiene 0 2.400 se suele usar a una copia en los formatos avanzados para hacer como la handtrap pero ya veremos como si llega a salir se usará en Dolins de esto si hay que hablar muchísimo Multifaker es el equivalente al Salaman Gacela o al Speedroid Roto porque porque es tan bueno que quien sabe como lo van a hacer para controlarlo sea Bondol sea subida de nivel como la Gacela pero solo si ya vimos lo anterior puedes hacerte una idea Altergeist Multifaker es oscuridad nivel 3 Spellcaster si tu activas una trampa excepto durante el Damage tu puedes invocar especial esta carta desde la mano si esta carta es invocada especial tu puedes invocar especial un Altergeist desde el deck en defensa excepto Multifaker tu no puedes invocar monstruos de manera especial en el turn que activas este efecto excepto Altergeist tu solo puedes ocupar cada efecto de Altergeist Multifaker una vez por turno esta carta fue tan buena que se la llevó la Banlist durante un buen tiempo en los tiempos actuales ya está a 3 pero igual para que te hagas una idea como los Speedroid o como otras cartas Salaman son no problemáticas pero son cartas fuertes que si no se mantienen bajo ciertas restricciones se pueden descontrolar en el formato no me sorprendería que solo nos den una copia de subida de nivel porque si sale en caja probablemente si se ponga bastante fuerte eso ya depende a quien le preguntes si quieres que se rompa el juego con Altergeist o no pero como no sabemos si va a salir o no cartas Altergeist en la caja y se dé el caso similar a Lunalight el cual nos dieron cartas buenas de subida de nivel pero no nos dieron cartas en caja para las lunas aunque el caso de las lunas es un poco diferente porque las cartas buenas ya estaban de antes y bueno no es tan comparable pero es un precedente para que saquemos conclusiones en el caso de los Speedroid si nos dieron cartas buenas en los eventos de subida de nivel y aunque fue el chico cupón también hay que hacer y decir las cosas como son las cartas que da de subida de nivel no son malas entonces si seguimos el patrón probablemente las cartas de subida de Altergeist tengan un buen nivel y te digo para que no se descontrole sería Altergeist Multifaker limitado a uno pero no por la Vanley sino porque solo podemos obtener uno y por qué es fuerte porque si tú activas una trampa le invocas especial y te invoca otro Altergeist ya te puedes dar una idea de que como el deck va a ejercer control con trampas puedes activar la trampa invocar especial y luego invoca ese especial otro Altergeist y ese otro Altergeist fíjate que dice invoca especial un Altergeist desde el deck en defensa no viene con efectos negados y no toma en consideración el nivel así que podrías traer al que necesites en ese momento lo convierte de lejos en la mejor carta Altergeist ahora vamos a seguir con un par de cartas más pero no olvides lo que te dije nada de esto es información oficial es meramente un video informativo para que conozcas las cartas y te des una idea del planteamiento de juego esta es Altergeist Silky Toast está complicado es viento nivel 2 spellcaster tiene el efecto rápido el cual tú puedes regresar otra carta Altergeist que tú controles a la mano seleccionas una carta que el oponente controle regresale a la mano hace compulsory básicamente si esta carta es enviada del campo al cementerio selecciona una Altergeist Trap en tu cementerio añádelo a la mano tú solo puedes ocupar cada efecto de Altergeist Silky Toast una vez por turno como se pronuncia eso pero bueno que tiene de fuerte es que básicamente hace compulsador y adivina quien la puede traer de manera especial exactamente la carta que ya vimos Altergeist Multifaker puede invocar de manera especial a Silky Toast y ella puede levantar una carta haciendo compulsador para poner a salvo a la propia Multifaker de evitar destrucciones y en el caso que le pase algo va a poder ciclarte una trampa sabemos que las trampas Altergeist son muy buenas y aunque ya vimos unas que no son tanto vamos a ver más un poquito más adelante pero antes hay que hablar sobre Altergeist Melusik porque es la segunda mejor carta en mi consideración es nivel 1 spellcaster de agua esa carta puede atacar directamente tiene 500 y 300 cuando esta carta inflige daño a batalla al oponente tú puedes seleccionar la carta que el oponente controle envíala al cementerio si esta carta es enviada del campo al cementerio añades un Altergeist Monster del deck a la mano excepto el mismo tú puedes ocupar este efecto una vez por turno porque es buena esta carta porque esta carta nos puede buscar a Multifaker y como lo podemos hacer fácilmente en Dolinks gracias a una carta maravillosa llamada Linkuribu si vemos Linkuribu tiene la capacidad bueno más que la capacidad tiene el requisito que necesitamos para enviarla al cementerio si cargas depende de internet te dice que requiere un monstruo nivel 1 y Melusik que es nivel 1 así que es invoco Melusik se va al cementerio añado Multifaker y con ello cuando se activa una trampa Multifaker va a invocarse y te va a invocar de manera especial a Silquiteous de serio no se como se pronuncia eso entonces el planteamiento del juego que tenemos hasta ahora generar control invocar de manera potente Multifaker para que invoque a otro Altergeist gracias a nuestras trampas que como ya vimos tendremos Manifestation de gratis así que podieses o vamos a decir en teoría con lo que tenemos entendido hasta ahora aunque no sabemos las cartas confirmadas el combo sería en algunos de los casos activar Manifestation revivir a Melusik que ya buscó a Multifaker en la mano se va a revivir Melusik se va a invocar Multifaker y ella va a invocarnos a Silquiteous y con ello tendrás tres monstruos en el campo protegidos por Link Kuribu de batalla y en el caso que no hayas hecho Link como no hay que olvidarnos que estaba Hextia así que este y que cuando usas materiales sin como decirlo no sin restricciones sino que beneficiosos vas a sacar todo el provecho porque esta carta al irse añade esta carta si se va recicla una trampa así que si usas a Silquiteous y a Melusik como materiales para hacer Hextia vas a poder añadir y vas a poder ciclar una trampa y ahí vas a poder volver a activar Manifestation o las siguientes trampas pero antes vamos a hablar sobre Prima Banshee es otro Link pero Link 3 de Altergeist el cual dice que durante la Main Phase efecto rápido tú puedes tributar otro Altergeist invoca especial un Altergeist del deck a la zona a la que apunte esta carta nos vienen muy bien sus flechas si estamos jugando y lo colocamos en el espacio izquierdo porque pues podrás sin ningún problema tener dos targets pero bueno seguimos a invoca de mano especial a la que apunte si esta carta es enviada del campo al cementerio tú puedes seleccionar un Altergeist card en tu cementerio añade la mano puedes devolver lo que sea al propio Multifaker si así lo deseas 2100 no son malos valores de ataque para un deck que se encarga de controlar y a ello hay que sumarle el Link 4 Altergeist Memory Young se hace con dos más Altergeist 2800 de ataque oscuridad de Spellcaster durante la batalla efecto rápido tú puedes tributar otro monstruo esta carta gana ataque igual al ataque del tributado mientras estaba en el campo cuando esta carta destruye un monstruo por batalla tú puedes destruir un monstruo que el oponente controle y si lo haces esta carta puede hacer un segundo ataque en secuencia como el Black Gluster Soldier si esta carta fuera a ser destruida tú puedes remover una carta en su cementerio en su lugar un monstruo perdón tú solo puedes ocupar cada efecto de Memory Gun una vez por turno esta carta es la que nos permite ir un poco más ofensivos luego de generar el control y los materiales correspondientes podemos tranquilamente tributar a Primavanshee o a quien sea aprovechar el efecto del tributo y ganar el ataque subiría aproximadamente a 4.900 si tributas a Primavanshee si tributas a Hextia le das 1.500 que por cierto no olvides lo que te dije si esta carta se envía del campo al cementerio añades un Altergeist card del deck a la mano básicamente los Altergeist están todo el rato ciclándose ejerciendo control tradeando recursos contigo y vamos a hablar sobre dos trampas importantes hay que tener en consideración personal spoofing es excelente pero el problema es que la carta no tiene Altergeist en el nombre el efecto es una vez por turno baraja un Altergeist card de tu mano o boca arriba en tu campo al deck añades un Altergeist monstruo del deck a la mano es muy buena para buscar pero como te digo no lleva Altergeist en el nombre así que no se ve beneficiado por otros efectos y la que si está muy buena es Altergeist protocol y si llevan el nombre trampa continua que dice que la activación y efectos de las cartas Altergeist en el campo no pueden ser negadas cuando el oponente activa un efecto de monstruo tú puedes enviar otro Altergeist que tú controles al cementerio niega la activación y si lo haces destruyelo tú puedes ocupar este efecto una vez por turno no voy a hablar sobre las cartas que están aún en la pool de Altergeist porque algunas son del soporte reciente que tuvieron este año en el TCG el igual que los boxeadores es poco probable que lleguen a salir pero si salen créeme que es excelente pero quería concentrarme en las cartas más conocidas o que pueden llegar a darnos en el juego igual puede que me equivoque y no nos den nada y sea como las lunas o puede que sea como speedroid en el caso que sea el objetivo del video es informar entretener para que conozcas más del arquetipo Altergeist nos ofrece una estrategia de control con sus propias cartas puedes llevar trampas estables pero no las vas a poder ciclar y no tendrán el mismo impacto que tienen las propias cartas Altergeist como por ejemplo generar el control con protocol ya te puedes dar una idea que si esta carta está ejerciendo control como es una trampa propia del arquetipo la podemos recuperar la podemos colocar directamente añadirnos la mano la verdad que se puede hacer de todo con estas trampas y no nos duelen los efectos de nuestras trampas porque tranquilamente es envía otro monstruo boca arriba Altergeist perdón carta directamente al cementerio niegas la activación y si lo hace lo destruimos si pero nos beneficiamos si se va a Melosic añadimos Multifaker o otro Altergeist si se va a Silky Toast recuperamos una trampa por darte unos ejemplos si se va a Primavans si nos permite añadir una carta del cementerio de la mano si se va por algún motivo Memory Gun también no 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 este si es destruido pero ajá de ahí los demás si si me había fijado pero bueno el punto es es una estrategia de control que nos permite tradear cartas en que sentido este se suele llamar un poco más jugar a grindear cuando el rival activa algo tú das algo para detenerlo pero tú puedes ciclar lo que diste en el sentido de oye te voy a negar utilizando mi protocol voy a usar de costo ya sé Melosic pero te negué con mi costo yo te quito esa carta negándotela y voy a añadirme una carta y si activen mi trampa va a venir la poderosa Multifaker aquí está y como dice si se activa una trampa la puedes invocar especial desde la mano así que sería como te negué añadí una carta y como se activó una trampa puedo invocar y te puedes dar una idea de que la idea es generar el control tradeando uno por uno una carta yo una tú yo recupero mi carta tú no así es como van los altergates y bueno espero sinceramente que el vídeo te haya servido para conocer más sobre el arquetipo la verdad es que yo no soy muy fan de las estrategias de control cuando éstas se encargan de cargar con más floodgates que otra cosa pero altergates genera control como parte del arquetipo que si bien al igual que todos los decks existentes pueden llevar estaples para hacer más fácil o a decisión del cliente el trabajo llevando trampas fuertes que puedan igual activar los efectos de altergates ya queda consideración tuya como armar el deck y respondiendo si considero que marioneter se va a ocupar en duelings a tres no lo sé porque si llega a salir como ya lo vimos la melusik vas a tener que decidir quién va a ser tu normal summon en el caso que salgan ambas en primera mano si bajas a melusik vas a poder añadirte a multifaker y es mucho mejor que el efecto de setear una trampa pero en otras situaciones te puede servir más el efecto de setear la trampa si ya tienes a multifaker en la mano esto ya queda muy a decisión de cómo se vaya a armar el deck pero como quiera con tener dos yo creo que vas bastante bien y bueno espero que el video te haya gustado la verdad quise ser lo más informativo y entretenido posible también dame tu opinión si deseas seguir viendo estos videos cuando digan personajes o solamente hablar sobre arquetipos estaría muy entretenido muchas gracias por haber llegado a esta parte del video nos vamos a ver en un futuro directo en un futuro video hasta la próxima adiós pero no nos podemos ir hay que agradecerle a los miembros y subs por todo su apoyo muchas gracias ahora si hasta la próxima adiós nos vemos en el próximo video Gracias.